Después de dar a conocer que en lo que va de julio, más de 5 negocios han sido atracados por la delincuencia en la zona centro de Madero, el secretario del ayuntamiento lamentó que hasta el momento, a pesar de los esfuerzos en seguridad, no han podido parar los robos, por lo que manifestó han solicitado de manera emergente al comandante coronel de la policía militar, intensifique por las noches el patrullaje y se analice la posibilidad de aplicar vigilancia a pie, ya que esta situación debe parar. Que me deje completamente una guardia ya los fines de semana y por las noches, todos los días por las noches, que estén completamente inmersos en el recorrido de la zona centro. De las cosas que me argumentan es que falta equipo, es decir, camionetas suficientes para darle servicio a toda la ciudad. Ante esta petición, el presidente del Consejo Empresarial Comercial y Turístico en la ciudad de Ramón Gómez Narváez señaló que esperan y los operativos sean eficientes, ya que los atracos están dejando claro que la delincuencia está resultando mucho más hábil y eficiente que todas las corporaciones y no tolerarán más robos a sus negocios. Las razones que nos da el señor secretario, pues lo entendemos, pero nosotros no podemos ni decirles a ellos cómo le hagan, ni decirles de dónde saquen más unidades, porque, bueno, continuamente se menciona que hay un subsemún, algún presupuesto para la seguridad que cada año les proporciona la autoridad federal. Los operativos los deben implementar, los rondines los deben implementar, ya es un reto a la autoridad de parte de los delincuentes. El representante de los comerciantes manifestó que si las autoridades no logran detener los recurrentes atracos y garantizar seguridad al sector, existe el riesgo de que algunos establecimientos puedan cerrar, ya que la delincuencia se está llevando sus recursos para reinvertir. Con imágenes de Jesús Pasillas, Agustín González, Telediario.